En una entrevista realizada en Marca TV, Amador Chihuano, director provincial del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Lista 4, se refirió al trabajo que realizaron en la alianza que llevó a Fabricio Tinajero a ser reelecto como alcalde de La Tacunga, donde manifestó que hasta el momento no han sido contratadas las personas que apoyaron su campaña. El alcalde de La Tacunga tiene una deuda con nuestro movimiento, todavía no hemos puesto ni a una sola persona ahí. ¿Pero han seguido dialogando? Sí, sí, dialogamos, hasta incluso presenté las carpetas que me pidió, pero hasta el agosto, hasta el mes de agosto era. Y ahora estamos esperando, me dijo que hasta diciembre. Entonces ya, pues cuando ya no se cumple, entonces nosotros tomaremos otra medida. Porque aquí debe haberse respeto, compromiso. Nada. Ni un director no tenemos. El alcalde comprometió, sí, vamos a invitar, vamos a estar juntos, y juntos vamos a trabajar aquí en Cantón, pero no ha cumplido. Hasta la vez estamos esperando. Pero usted sabe, pues el mundo es tan pequeño, el mundo es redondo, entonces en la política, en la esquina podemos toparse. A decir de Chihuano, los militantes del movimiento realizaron varias acciones políticas en favor del actual alcalde del Cantón, pero hasta el momento no se ha cumplido con el acuerdo al que habrían llegado. También pues aquí hay coordinador cantonal, ellos trabajaron, ellos movieron, ellos tuvieron actividades políticas que hicieron a favor del tinajero, entonces ya les digo, vuelvo y repito, señor alcalde, la Taconga tiene una deuda con nosotros. Tenemos el pleno derecho de exigir. Yo de mi parte, y yo soy bien franco, no trabajé para el alcalde, porque, pero aquí la coordinadora directiva cantonal de aquí de la Taconga, ellos sí trabajaron, entonces ellos están exigiendo. Este viernes mantendrán una asamblea provincial donde analizarán la participación en las elecciones tanto para la alcaldía de la Taconga y para la presidencia de la república en apoyo a Daniel Novoa. Hoy tarde, hoy noche tenemos una reunión con todos los directivos, con todos los adherentes de nuestro movimiento para analizar el tema de este actual gobierno, cómo vamos a participar, entonces también pues el tema de la alcaldía de aquí de la Taconga y también otro tema también, por ejemplo, ustedes vieron, sabían muy bien, tratamos de apoyar a las luces también, pues eso no era aliado, digamos legalmente, pero alianza interna lo que hemos hecho, entonces eso están exigiendo mis compañeros directivos, cantonales, provinciales, entonces yo como calidad de director tengo que reunirse, llamarse, convocarse a la asamblea, vamos a tomarse tres puntos importantísimos. Mientras tanto, el director del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Lista 4, está a la espera de que se cumpla con lo propuesto en la alianza. Para Marca TV, Marcela Taco.